hola youtube nautas bienvenidos al canal como pudieron haber leído en el título de este vídeo vamos a hablar sobre una expedición sumamente increíble se trata de la famosa expedición del gran aventurero noruego toreyer dal la famosa expedición del contiki pero no me extiendo más yo soy alejandro maya y así comenzamos el 28 de abril de 1947 el aventurero y etnógrafo noruego toreyer dal aceptó el reto de la comunidad científica que afirmaba que era imposible llegar a la polinesia cruzando el océano pacífico así a bordo de una balsa la famosa cantiki partió del puerto peruano de el callao rumbo a los mares del sur en compañía de cinco tripulantes y un noro eyer dal bautizó a su nave con este nombre polinesio al descubrir que en ciertas regiones de oceanía se adoraba al mismo dios solar que las antiguas culturas preencaicas al que llamaban contiki viracocha esa coincidencia le llevó a pensar que no solamente los europeos podrían haber llegado a los archipiélagos del pacífico sino que también pudieron haberlo hecho los indígenas del perú ante estas especulaciones un grupo de antropólogos puso en tela de juicio las ideas de eyer dal y retaron al explorador a que demostrara tal afirmación para llevar a cabo su aventura eyer dal reclutó a cinco tripulantes cada uno experto en una área concreta el equipo puso rumbo hacia ecuador en busca de la madera que usaría para la construcción de la balsa y desde allí viajó hasta perú donde se fabricaría la expedición de yerdal fue financiada con préstamos y además recibió donaciones del ejército de eeuu en forma de comida enlatada sacos de dormir y diversos instrumentos de radio y medición para las funciones de coordinación entre la expedición y tierra firme el yerdal contó con la inestimable ayuda de ger pol que entonces trabajaba en la embajada noruega en los eeuu la alegación diplomática estuvo dispuesta desde el primer momento a asumir esa tarea convirtiéndose de hecho en el séptimo miembro de la expedición varios expertos afirmaron que la balsa construida con nueve troncos de 13.7 metros de largo y 60 centímetros de diámetro unidos entre sí con lazos de cáñamo y con otros troncos unidos transversalmente de 5.5 metros de longitud y 30 centímetros de diámetro se desintegraría antes de llegar a su destino pero tras 101 días de navegación el 7 de agosto de 1947 tore yerdal y sus cinco compañeros se encallaron en un arrecife de coral en el atolón raidoa en el archipiélago tuemoutu situado en la poliniesia francesa demostrando de esta manera que los antiguos indígenas de américa del sur podrían haber sido capaces de llegar con sus balsas a las islas del pacífico en 1948 tore yerdal publicó un libro en el que relataba su gran aventura titulado la expedición cantique que fue traducido a más de 70 idiomas y en 1950 el noruego hizo un documental basado en las grabaciones del viaje por el que ganó un oscar al año siguiente posteriormente en 2012 los directores juachim niñes pensanberg recrearon el viaje de la cantique en la película que lleva el mismo nombre hoy en día existe un museo dedicado a esta expedición el museo cantique en oslo el cantique museum de oslo ofrece la posibilidad de sumergirse en la expedición que llevó a cabo tore yeral en 1947 la primera de muchas otras que el explorador realizó más adelante tales como la expedición a las maldivas galápagos isla de pascua de todas ellas se puede ver una pequeña muestra en el museo este aventurero dijo algo muy cierto que lamentablemente los políticos se empeñan en condenar él dijo fronteras yo nunca he visto una idea pero he oído que existen en las mentes de algunas personas y bueno youtube nautas esto fue todo por este vídeo espero les haya gustado si fue así por favor recompensa me con un like y si te gusta el contenido del canal suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuento con una gran variedad de temas hasta la próxima y